Los pinches cadáveres del olvido están ahí atrás ¿Igual? Güey, ya llegué hasta atrás güey Tíralos, ¿cómo vergas no tíralos? Oh, se fueron para aquel lado No fucking güey, no te la creo güey Güey, ese cabrón, ¿cómo sobrevivió eso? Si le tiré la granada y ahí estaba adentro A la madre güey Ese que te mató a ti se ven Le tiré una bomba de lumbre El vato sale y me mata ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me veo... No me pierdo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me pierdo... Lanzando una granada aturdidora. 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 ¿De dónde están, güey? Allá hasta el final, en la orilla del mapa, güey Ahí donde está mi marca, güey Si seguimos así, que les vamos por ellos Pues así nos van a seguir chingando Ahí va una granada Cambiando cargadores No es que tampoco no tienen cabeza los vatos, güey Un pendejo es la neta, güey ¡Vivos, vivos! Atentos, UAV retirándose de la zona Mira, me mató un sniper que está bien lejos, güey En una esquina Lanzando una granada aturdidora Recargando Se agotó la batería del guardián ¡Va, granada! Aquí hay munición ¡Va, granada! ¡Va! Ahora ya salieron allá nuestros punks. Me lo tiró a mí, güey. Porque sabía que estoy cerca de él. Ahí está, güey. Logramos nuestra misión. Buen trabajo. Me plashearon la cara. Veinte. Míralo, míralo. Mira, 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 mira. A ver si sale. Buena, güey. GGs. Mira. Ahí voy a dar la clase de la MCW. Ya vieron, ya vieron que sí pega Machin. A ver. Ahí está. Yo creo que no importa si le pones una... un silenciador. Bueno, si le vas a poner en silenciador, le tienes que poner obviamente el Harbinger Harbinger de veinte. Para la mira, ya vieron como los ves bien pelada. Le pones el Holothurn. El cañón. El penúltimo. El cañón Midnight de treinta y tres punto cero dos centímetros. Usé yo el dispositivo en... ¿Qué hice? En vestida. S-37 CDL las balas de cuarenta y las... las balas de alta velocidad de cinco punto cincuenta y seis. Puedes ponerle el de sesenta balas, pero yo siento que apunta muy lento y tarda, pues, obviamente tarda mucho en cargar. Pero, pues, igual. Si está buena, pero está mejor la de cuarenta balas. Pues, ahí está, señores. La... La armita, la MCW. Ahí está. Si pega la cabrona. Let's go.